Porque si no sabéis lo que son los números primos, mejor que os vayáis de aquí. En 1742, el matemático Christian Goldbach se fijó en que los números pares se podían expresar como la suma de dos números primos. Es fácil verlo con números pequeños. El 18 par es 7 más 11, que son primos. El 24 es 5 más 19, que son primos. El 50 es 13 más 37 y así con todos. Dime un número par. El 100. El 1.000. 100 es 83 más 17. Y 1.521 más 479. Y con números mucho más grandes también, por ejemplo. Un número al azar. 7.112. 7.112 es... 5.119 más 1.993. Primos los dos. La cuestión es que no se puede ir comprobando si todos los números pares son la suma de los números primos, porque los números son infinitos. Habría que encontrar una ley que los abarcase todos. Y encontrarla se ha convertido en el problema más difícil de la historia de las matemáticas. ¿Me la firmas? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Inés. Para Inés. Aquí tienes, Inés. Gracias. Y suerte, ¿eh? Gracias. ¿Por qué lo de suerte? Nada, el 20 de febrero presento mi demostración de la conjetura de Goldbach. ¡Sube! ¡Rápido! Adiós a la demostración. ¿Qué vas a hacer? Puedo reconstruirlo todo, pero necesito tiempo. Lo que no entiendo es cómo han podido entrar sin que oyesemos nada.